hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien un vídeo reseña sobre la marca de motores de fórmula 1 supertech y bueno con este mismo vídeo voy a iniciar otra serie más en esta ocasión de proveedores de motores que alguna vez estuvieron en la fórmula 1 y voy a excluir a las que están actualmente que son que son mercedes-benz ferrari renault y honda esas cuatro no las voy a incluir en esta serie porque porque son las que actualmente están presentes en la fórmula 1 y bueno solamente como yo ya les dije solamente van a ser de solamente van a ser de de marcas de motores que alguna vez estuvieron presentes en la fórmula 1 y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar en esta ocasión de la marca supertech bueno bueno la marca supertech era una marca fabricante de unidades de potencia recicladas que duró entre los años 1999 y 2000 duró solamente dos años esta marca y bueno recordemos que eran precisamente unidades de potencia recicladas que fueron ocupadas en en por la marca renault la fórmula 1 hasta la temporada 1997 y bueno y bueno y eran igual a las unidades de potencia de otra marca de otra marca que también hacía lo mismo con los con los motores renault esta marca es francesa y todavía existe se llama meca chrome y esta y meca chrome trabaja en conjunto con renault y bueno bueno recordemos que en el año 1999 que fue el primer año en que hizo su andanza la la marca supertech en la fórmula 1 motorizó a los equipos a los equipos que motorizó fueron a british american racing en otras palabras bar a williams y a benetton bueno benetton usaba los motores supertech con la denominación playlife y bueno posteriormente en el año 2000 que fue el segundo y último año de supertech en la fórmula 1 motorizó a los equipos arrows y a los y al equipo benetton y bueno y benetton lo mismo hizo con hizo con y benetton hizo lo mismo con estos motores en este año con el nombre playlife y bueno y hay que recordar que después del término de la temporada 2000 supertech tuvo un colapso financiero que posteriormente lo hizo quedar quedar en bancarrota y bueno y en ese momento y en ese momento la la compañía automovilística francesa renault compró todos los activos de esta de esta compañía y bueno y como todos sabemos en el año 2000 en el año 2001 benetton fue empezó a ser motorizada por renault y a finales de ese mismo año 2001 renault compró a la al conjunto ítalo inglés benetton y posteriormente benetton se convirtió como se convirtió en renault f1 team que unos años unos años más tarde los años 2005 y 2006 fue que fue fue campeón mundial de 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 escuderías en en la fórmula 1 junto al español fernando alonso y bueno y y bueno y también y también más tarde y también más tarde siguió motorizando a otros equipos no los voy a mencionar todos porque son muchos hasta que posteriormente en 2016 volvió como equipo equipo de fórmula fórmula 1 y bueno y también siguió motorizando en ese mismo momento a a otras escuderías bueno esto precisamente porque lotus porque renault compró lotus y se y volvió y se convirtió en renault f1 team y bueno con esto me despido adiós camifuera chau